¡Campiones! ¡Bienvenidos más a un nuevo video de Injustice God Among Us! Dios entre nosotros para dispositivos, André. Vamos a hacer algo aquí rapidito. Miren, yo me río antes de comenzar a hacer esto porque yo sé que más de uno me va a decir ¿Qué pasó, Junior? ¿Dónde has estado? ¿Qué sucede con el Injustice? No pasa nada, señores. De verdad, hay tantas cosas que he querido hacer. Y bueno, para toda la gente de Injustice, comentarle lo que le comento a la gente en InfraSpeed No Limit. De verdad que... A ver, esto está bien, sí. De verdad, de verdad. Vamos a hacerle una sesión a esta señorita. De verdad que no es que he querido... No he querido... De verdad que hay una zona fantasma, Rayo. Esta vez sí no la quiero dejar pasar. De verdad, de verdad que no quisiera dejar pasar esta zona fantasma. Pero bueno, vamos a intentar ver qué se hace de bueno con todo lo que tenemos por ahí. Para entonces poder hacer un en vivo. No sé si cuando vean este video, tal vez sea en el mismo día. Tal vez pueda ser el día siguiente. No lo sé, en realidad no estoy seguro. Saben que tenemos al Ben Luchador en lo que es... Este video se trata sobre el Ben Luchador. Pero quiero hacer esta sesión de oro. Ayer había sesión de oro y no la hice. Quería hacérsela a la otra Killer Frost porque... A ver, vamos a hacer esto rapidito, sí. Porque... A ver, ven acá. Suéltalo. Muy bien. Excelente, falta una más. Me van a perdonar que yo sea tan repetitivo con el Batman, pero... Ahorita lo que me interesa más que nada es mostrarle una estrategia con ese Ben para que ustedes se motiven a conseguirlo. Hay un equipo todo loco. No sé si ustedes conocen a Scopos. Scopos es una persona que juega en iOS y tiene su canal. Tiene un canal. Pueden buscarlo. Se escribe S-K-O-P-O-S. Obviamente solo habla... Él es estadounidense. Creo que sí es de Estados Unidos, si no me equivoco. Si no, que alguien me confirme. Él es número uno. Es top del juego, sinceramente. Y bueno, una persona bastante agradable. A ver. Yo creo que ahí te vas a quedar. Y vamos a aguantar ahí hasta que cargamos una Special 3. Tú no te preocupes, Raven. Vamos a cambiar aquí eso. Muy bien, no pasa nada. Vamos a intentar... Ay, ay, ay. Creo que me fragmentó uno del ojo de equipo. No pasa nada. Vamos a ver. Aquí te puedes ir a dormir. Gracias. Ven acá. A ver. Mi equipo ya no está fragmentado, así que te vas a ir a dormir. Te vas a ir a dormir tempranito. Vamos a intentar cargar... Uy, uy, uy. Cuidado. Me puedes dar un par de golpes. Yo no me voy a molestar. Después que rellenes mi Special 3, te vas a ir a dormir, Raven. Gracias. Te fuiste. Y solamente va a quedar el Flash, que no va a ser mucho que digamos. Él creó un equipo, que es un equipo súper loco, entre un Flash de Tierra 2. Bueno, no creo. Bueno, no sé. No sé, en verdad. Vamos a intentar ver. Recarga, recarga tu vida. Necesito que recargues más vida, no esa cantidad de vida. En serio, no me voy a recargar esa canduja. No te fuiste a dormir. Él tiene un equipo que es un equipo súper rápido. Tiene que ver con el Flash de Tierra 2. Tiene que ver con Vayne luchador. Y tiene que ver con la chica, el con... No recuerdo si es la que estaba anteriormente. Pero vamos a intentar mostrárselo para que ustedes lo vean. Es un equipo buenísimo. Si lo llegan a armar algún día, créanme que les va a ayudar un montón. Oye, señores, tenemos el Superman de la noche más oscura en el modo online. A ver, aguanta. Vamos a intentar recuperar algo de vida. Gracias. Vas a venir a golpearme porque así eres de pendejo. No, mentira. Mentira, Ares. No te lleves a Batman todavía. Vamos a intentar recuperar algo de vida por aquí. Muy bien. Me voy a tirar la Special 1. A ver. Uy, uy, uy. Cuidadito. Y se acaba de llevar a Batman. No puedo creerlo. Bueno. Ven acá. De esta no debes sobrevivir. Ven acá. Gracias por no cubrirte. Gracias. Ven, por eso yo utilizo al Batman y al Destro. Para terminar esto pim, pam, pum, pam, ¿sí? Así que bueno. Lastimosamente, yo no sé si en realidad jugar el evento de Bain. Claro, sí, necesito monedas, necesito de todo lo que me van a dar ahí. Y bueno. Ya yo tengo ese Bain al máximo. Vamos a subir a esta señorita a la Ascensión. Posiblemente, no recuerdo si la Ascensión dura dos o tres días. No recuerdo exactamente. Más ahorita, en un ratito, me daré cuenta. Pero vamos a aprovechar la Ascensión antes que termine. ¿Dónde está Killer Frost? A ver, por aquí está. Sí, muy bien. Esto sube de nivel. Excelente. Muy bien. Y ahí vamos, señores. Creo que la chica halcón que utilizamos... A ver, la de Régimen era la que estaba anteriormente cuando se habilita los ataques a pisar. No, yo creo que es esta. Esta es la que utilizan apoyo aéreo. Sí, esa es el relevo más rápido. Miren. El equipo. Vamos a abrir lo que es el modo online. Yo tengo días que no toco el modo online. No me comprometo a ganar algo de esta temporada. Por lo igual, aunque no lo esté jugando, siempre me van a dar algo. No importa. Miren, el equipo. Es un equipo. Es este señor. Y como saben, el Bain tiene una habilidad. Dice, siente el dolor. Al hacer relevo, Bain tiene una oportunidad de aturdir a su rival. Y recibe un potenciador del 25% para todos los daños durante 4 segundos. A este señor le colocamos el Totem. Le colocamos el Manto del Destino. Y le colocamos este cuchillo. Y créanme, señores. Aquí, miren, esto aturde. Y tiene 200%. Esto nos recupera el poder. Sí, derrotamos al personaje. Y esto tiene un potenciador para el Special 1. Nuestro segundo personaje para este equipo es nada más y nada menos que nuestro amigo Flash de Tierra 2. Que él va en primera posición. Vamos a poner a la Chica Halcón aquí. A ver. Los Gears de la Chica Halcón no me los conozco. Es este señor que vemos aquí. A este señor nosotros le ponemos la Guadaña Necrón. Porque ayuda con el aturdimiento. No recuerdo cuáles son los otros Gears. Sí, yo creo que es este el otro. Y el otro... Vamos a ponerle Livestick. No pasa nada. Ok. Ya me acordé que más o menos lleva la Chica Halcón. La Chica Halcón puede llevar... Vamos a ponerle esto. A ver qué hace esto. No, tiene que ser... Bueno, sí puede ser la Special 2, puede ser la Special 1. Vamos a ponerle esto principalmente. Esto, esto. Vamos a ponerle esto. Y vamos a ponerle... A ver, permiso. Esto de aquí. Ok. Creo que la caja madre... No, no. Ok. Vamos a llevarlo así. Los Gears de esta chica no estoy muy seguro. Pero van a ver lo que va a suceder aquí. Si no lo han visto nunca... Se van a sorprender mucho de lo que hace este equipo. Es una locura de equipo. Es un equipo guarro. No sé si ustedes saben lo que significa la palabra. La palabra guarro... Yo la conocí en Clash Royale. A ver a qué nos enfrentamos ahorita mismo. Un equipo de Arkham, señores. Uy, uy, uy. Primero que nada, hay que llevarse... Hay que llevarse a la Batichica, ¿sí? Antes que nos haga mucho daño. Así que... Cuando me cambien a la Batichica, tengo que traer a la chica al con para protegerme de la Batichica. Recuerden que la Batichica, cuando aturde... No podemos derrotar a ninguno de los personajes. A ver. Vamos a intentar darle un par de golpes a este señor aquí. Cálmate, Batman. Muy bien. Muy bien. Aguantar. Aguante ese Special. ¿Quién viene? ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Se los acabo de decir. Bueno. Vamos a ver... Vamos a ver si... Me acaban de dañar el equipo, en realidad. Completamente. A ver. Yo creo que esto... Sí, no importa. La va a golpear, pero el astroornés me va a salvar. A ver. Haz el relevo. Excelente. Miren, observen esto. A ver. Llévatela. Uy, 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 uy. No te vayas. No te vayas. Bueno, no la derrotó completamente, pero no importa. Aquí... Miren, 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 miren el Batman. Miren el Batman, la vida que trae. Y Batman tenía su vida llena. Miren esta señorita, la vida que trae. Eso es gracias a los gear que tiene Bain, señores. Vieron que a pesar de que se llevaron a mi Flash 2, protegiendo con el astroornés a la chica halcón, pudimos salvar la partida. Porque si no hubiera sido por la chica halcón, la hubiéramos perdido. Y por el daño de Bain también. A ver, daño con el tiempo, remates de combo. Bueno, yo creo que esas tareas no van a ser tan fáciles de utilizar. Pero vieron cómo pude salvar la partida gracias a esto. Miren, un equipo medio Flashpoint. Bueno, este es una persona que... Bueno, por lo menos a los Flashpoint lo tienen un muy buen nivel. Y los Flashpoint pueden hacer mucho daño, señores. Así que cuidadito con esto. Vamos a ver de todas formas qué sale de esto, ¿sí? Miren, la idea... Vamos a ver si esta vez lo puedo aplicar. La idea de utilizar... A ver, ¿dónde está tu special? A ver, calma. No cambies todavía, no cambies todavía. Aquí está, observen. Eso que acaba de pasar, a ver. Ya, ya, a ver, cambia. Vieron cómo me pude llevar a ese señor. Uy, 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 cuidado. A ver, vamos a intentar aquí. Esto, bueno, se va a activar el Astro Arnés, pero no importa. Vamos a traer nuevamente la chica halcón. A ver, esto aquí, muy bien. A ver, darle un golpe, un buen golpe. Excelente. Traemos esto acá. Y esto, a ver. Belleza, señores. No pensé que los iba a derrotar tan fácil, ¿sí? Pero el equipo hace su trabajo, señores. Vamos a ver si por algún motivo logro la batalla de siete. No lo sé, en realidad. Oye, ¿qué hora es? Bueno, ya se va a reiniciar esto. Aquí está tu ratito. Vamos a darle rapidito. Así que nos toca mucho trabajo por delante. A ver. Miren, un equipo medio metal. Me están poniendo buenos equipos porque son equipos, no están al máximo, obviamente. Pero, ¿cómo les explico? Están haciendo su trabajo. Muy bien. Muy bien. Y saben, esto es algo que... A ver. Ah, no la aturdió. Tienen que saber que para que funcione la estrategia, tiene que aturirla. Si no la aturde, los efectos de los personajes no va a ser el mismo, ¿sí? A ver, aquí. Aguanta. Aguanta con el astro arnés pequeño saltamente. Muy bien. A ver. No. Uy, uy, uy. Cambia. Ah, rayos. Tiene algo. Tiene... Creo que es caja madre eso, si no me equivoco. Bueno, pero va a pasar algo aquí. Va, vamos, vamos a cambiar. Excelente. Uy, qué mal que no tengo... A ver, aguanta, aguanta. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Aguanta. Cambia. A ver, esto. Esto te va a doler, pequeña saltamante. Excelente. Vamos a ver. Atúrdela. Atúrdela, Vayne. Eso, excelente. Vamos a ver. Llévatela, por favor. Uy, no le hizo todo el daño que quería, pero no importa. Tenemos la special 2, señores. Y esto puede ser que sí. A ver. Vamos, Vayne. Vamos, Vayne. Bueno, se va a ir, pero no importa. A ver, aguanta. Aguanta, chicalcón. Todavía tenemos un astro arnés, si no me equivoco. Excelente. Vamos a intentar ver si hacemos esto, si lo logramos. Uy, uy, uy. No, se la va a llevar. Uy, uy, uy. No, todavía hay algo de vida. Eso, excelente. Observen esta belleza. Observen esta belleza, señores. Chao, chao, Nightwing. Que te vaya muy bien. Cambiemos aquí. Excelente. Sin darle ningún golpe, señoras y señores, se fue a dormir. Claro, ahora. Yo sé que ustedes me van a decir, ok, Junior, ¿de dónde saco el flash de Tierra 2? Tiene un desafío semanal, pero lastimosamente tienen que esperar que se repita. ¿De dónde saco a la chicalcón? También tiene un desafío semanal o puede ser en unos packs de 100 mil o de 150 mil. Y bueno, Bane está actualmente disponible, señores. Claro, entre más nivel y más Elite tiene su Bane, mejor va a ser. Pero bueno, poco a poco, campeones. Pero en este equipo está brutalísimo, señores. La Raven hace daño a morir. La Gatúbela ni se diga y al Batman no le podemos aplicar ninguna Special excepto que esté aturdido. Vamos a ver cómo funciona esto. Está aturdido y no se va a ir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, 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 aguantó un montón de golpe en realidad. A ver, 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 necesito cargar la Special 1 de... Uy, 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 eso dolió. Aguanta. muy bien, aguanta no pasa nada, atúrdela, excelente ah, no puede ser, tiene que ser la special 1, rayos que acabo de hacer, error mío señores error mío miren esto, observen esto a ver, pégale, pégale pégale, pégale, que no está para que tenga consejo, a ver, andate a ver, ven acá, no te vayas, no te vayas uy, pero por qué te vas a ver, a ver, a ver, a ver necesito que me traigas uy, 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 cambia aguanta, aguanta, gatúdela digo, perdón aguanta, flash uy, uy, buenísima ardiendo, atúrdela aguanta, aguanta ok, vamos a intentar hacer esto para ver si no se salva con el astro arnés, vamos a intentar hacerlo para ver si el astro arnés no la salva o si se revive bueno, no importa uy, sí, se revivió me va a derrotar al pobre flash pero no pasa nada sí, flash se va a ir aquí cambia a la lechica al con uy, me va a pegar la hechicería buenísima sí aquí, buenísima a ver un golpe más, un golpe más te fuiste, gatúdela se debe de ir excelente pensé que me la me la iban a hacer pensé que no vamos a decirme la iban a sacar aquí en Panamá se dice mucho me van a sacar la ñinga me ves como que me van a sacar la pupuno o sea, me van a revolcar y me van a dar una revirada de vida pero miren me salvó el equipo pero también tienen que jugarle a la inteligencia señores yo hice mucho relevo en ese momento motivo por el cual rayos si no se hacen esos relevos posiblemente pues o yo dejo que la computadora cambie el personaje que le da la gana o sea, cuando me derrotan uno porque no sé si ustedes saben que cuando derrotan un personaje a ver vamos a quitarle un poquito de vida para ver si excelente a ver, miren observen uy, uy, uy se aguentó el golpe excelente aturdida muy bien también te vas vamos a aguantar aquí porque él puede lanzar eso miren astro arnés señores haciendo su trabajo excelente a ver, aguantan y lo va a hacer de nuevo pero no pasa nada ay, ay, ay tiene mucho con qué protegerse campeones excelente muy bien él tiene a ver si tiene astro arnés aguanta aguanta vamos a ver cambia cambia el relevo 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 dónde está el relevo se llevó al flash no pasa nada podemos revivir excelente aguanta a ver a ver a ver excelente muy bien aguanta a ver no importa no lo vamos a aturdir pero excelente ahí era donde lo quería llevar no vas a durar mucho pequeño saltamonte cálmate y esto te va a doler mucho excelente equipo rápido se le llama esto señores y nuestro querido Vayne de la semana es parte de este equipo rápido campeones a ver 10 partidas online consecutivas vamos bien vamos bien señores este equipo me emociona mucho me da mucha felicidad como diría Vayne ya este es un equipo cochino pero ven ya es un mal necesario Dropboy un saludo campeón oye un abrazo también a Pirateplay Pirateplay espero que te encuentres muy bien te iba a escribir en estos días pero bueno si es que ves el video no sé o bueno ven ya le puedo decir un saludito amigo Pirateplay a ver a ver tiene Astor Arnés bendito Astor Arnés igual que el mío no a ver ven aquí uy no lo aturbió en serio que feo bueno no pasa nada ven como quieras a ver vamos a quitarte eso que tiene ese escudo para ver si traemos a excelente muy bien uy 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 golpea fuertísimo no uy 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 ven acá a ver dale un par de golpes Vayne por favor uy no le está haciendo casi nada de daño que feo oye la iba a aturdir y no la aturbió que feo a ver cambia a ver a ver tenemos la special de ven ahí ven acá tampoco no puedo creerlo cambia que mal que no tengo uy 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 excelente muy bien quítale ese escudo no le vas a quitar el escudo cambia ya ya eso dolió a ver tráeme a Vayne por favor excelente a ver aquí necesitamos hacer algo en especial ven acá te vas a comer tu special 3 ojalá lo derrote porque este Batman puede ser que me la haga me vire la tortilla la tortilla si se lo dije ven ven astroarnet activo señores vamos a esperar uy 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 está golpeando super fuerte cambia aquí pequeño saltamonte a ver a ver a ver a ver a ver a ver hagamos algo uy excelente muy bien esto esto puede puede ser que sí 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 magnífico todo señores todo esto es gracias al aturdimiento si no hubiera aturdimiento hay un problema muy grande a ver déjenme me falta una batalla quiero hacer una pequeña pausa y vengo campeones creo que ya hice la pausa que necesitaba ser campeones así que vamos con creo que esta es la última batalla sí claro que sí vamos a ver si la logramos es un equipito bueno el despiadado no está al máximo teóricamente el Batman que ríe también y este señor bueno igual no lo podemos confiar señores porque nadie sabe la computadora siempre hace locura puede ser que el Guasón me las haga todas o quién sabe vamos a ver señores han sido muy buenas batallas con este equipo pero es que siempre lo son sinceramente a ver ven acá ok ya comenzamos bien atúrdelo uy 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 a ver a dormir miren lo que les decía sobre los golpes miren lo que les decía sobre los golpes a ver vamos a intentar hacer algo aquí no vas a hacer nada a ver a ver a ver este golpecito excelente a ver quién está atrapado es él lo soy yo uy no ya se le quitó el aturdimiento bueno ni tanto creo que le pudimos hacer bastante daño aguanta creo que él tiene un comodín sí ese comodín que oye 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 qué estás haciendo cálmate uy 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 calmado 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 cambia excelente muy bien ven el batman que ríe está haciendo todo el daño del mundo creo vamos a cambiar de todas maneras a ver podemos cambiar cuidado cuidado Ayayay, eso dolió Al Batman que ríe solo hay que tocarlo Muy bien, este señor está aturdido Vamos a intentar hacerlo una vez más Se está cubriendo Uy, tiene el Special 1 activa Excelente A ver, te puedes ir a dormir Excelente Aguanta, 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 aguanta Uyuy Excelente, guadaña a Necron haciendo su trabajo Ven acá Muy bien Bueno, el Bain no sobrevivió Pero no importa Ganamos la batalla que es lo importante A ver, aturdido Bueno, no pude explicarle Pensé que iba a sobrevivir los golpes básicos Pero bueno Campeones, pendiente a las redes sociales Que quiero hacer un envío sobre la zona fantasma El fin de semana Se les quiere un mundo Son los mejores Disculpen la tardanza con estos videos Bueno, vamos a ver cómo me sigo organizando Belleza, completar una batalla de 7 campeones Son los mejores No se olviden de seguirme en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Principalmente Instagram Si desean conversar conmigo Este es el equipo que armamos Junto con Bain Ya que es el personaje de la semana En el desafío Se acaba dentro de poco A meterle gana a campeones Se les quiere un mundo Son los mejores Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!